Empecemos el vídeo de una jodida vez. Para aquellos que no sepan de lo que voy a hablar, les recomiendo que revisen su inicio en Facebook, vean las mamadas que comparten sus compañeritas de la secundaria o prepa y regresen al vídeo. Pero. ¿Qué es un normie y cómo lo puedo identificar? Muy sencillo querido mecha corta. Los normies son esos morritos estúpidos de la clase que se creen populares, sobreexplotan los putos emojis, particularmente el de la jeta riéndose y llorando, usan gorras planas como tu novia, se toman fotos frente al espejo, mientras ese mismo espejo, refleja lo patética y vacía que es su triste existencia, pero no menos importante, refleja todo el puto cochinero que tienen detrás de la cama y se la pasan publicando. Me gusta y te publico, me encanta y te digo con quien haces bonita pareja, un chingo de emojis totalmente innecesarios. Y así podrías seguir y seguir hasta el infinito y más allá, pero creo que ya les quedó claro quiénes son estos pendejos. Ni hablar de sus putos memes entre comillas y sus páginas que los hacen, páginas como Miltoner y Aokey, las cuales contribuyen al 89% del cáncer en internet de la era moderna. Neta que esto me duele un putero, pero tengo que hacerlo, tan solo vean a lo que estos miserables trozos de cagada andante hacen pasar como un meme. No mames, esto no es posible que lo haya hecho una persona coherente y en sus 5 sentidos, tan solo veamos la descripción de Miltoner. Dice más o menos así. Mi nombre es Milton Torres Méndez, actualmente tengo 25 años de edad, cumplo cada 23 de abril, no sé redactar bien un puto texto y no sé usar las comas y acentos. Me adentré en esto de la música a los 12 años y a los 13 grabe mi primera canción yo creo mis instrumentales, algunos me los regalan amigos pero al final siempre fui siempre he sido un jodido analfabeta, digo digo, mi propio productor. Participe en un programa de televisión 2 años llamado pura gente bien conducido por poncho de negris, actualmente estoy promocionando mi sencillo llamado último gemido ay, ay, ay que rico. Como verá, no me chingues la madre. Es neta que un señor de putos 25 años tenga tan pésima ortografía y no sepa redactar un puto texto. No pinches putas vergas mames cabrón. Y lo más triste de todo, no es que tenga un nombre para el jodido culo, que más bien, parece que se llama milanesa. Es de Monterrey. Dios mío, tan bonitas expectativas que tenía de la gente regiomontana y me salen con que este pinche nalgas reventadas es de ahí. Pero lo peor no acaba aquí, no les basta a estas chingadas páginas con hacer memes de la merísima verga, sino que también comparten vídeos con texto arriba y texto abajo, con estas frases. Por esta razón es que no he madurado, emojiriéndose y llorándome a la vez, emoji de la manita haciendo el gesto de John Pinga. Cada que veo que una de mis contactos comparte uno de esos hijo de puta vídeos, no solo me dan ganas de agarrarla a ella, sino de agarrar al creador de esa mamada, patearles la jeta hasta desfigurarlos, para después, meterles un taladro en el culo, hasta triturarles los intestinos y que todo culmine en una explosión. Pero hay otro grado de normies, a los cuales yo considero de las peores cagadas que este universo ha visto. Los normies que utilizan lenguaje autista. Puta madre, como si los autistas no fueran los suficientemente patéticos, llegan estos otros pendejos a seguirles los pasos, usando sus putas frases como el c-mamut, por poner un ejemplo. Estos mismos cretinos son los que si le das me divierte a su chingada foto de perfil, porque tiene la jeta bien pinche chistosa, luego luego se te ponen al brinco los culeros, diciéndote que si que te divierte de su foto, y es ahí cuando empieza un debate interminable. Particularmente esto se da más en mujeres que hombres, pero no la hagas de pedo, es una jodida foto que te tomó tu otra amiga normí, que le encanta andar mueve y mueve el culo en los convivios de la escuela, con las canciones de moda que ponen en las bocinas, pero eso es tema de otro vídeo. También hay morras piojosas que si no les das créditos por sacarte una foto bien culera, se hacen las indignadas y también empiezan a chingar con sus créditos. Métanse sus créditos por el chocho apestoso y peludo. Pero bueno, ya me voy a la verga, que de seguir hablando aquí, me va a dar más vergüenza ajena. Si te gustó, dale like, compártelo para que así más gente me vea. No olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal, para que seas el primero en ver los vídeos. Esperen verme muy pronto por aquí y mucho más seguido. Mi canal principal está en la descripción. Nos vemos en otro vídeo, adiós, se me cuidan y usen condón, no sean pendejos.